TEMATE SEMANAL Las piedras pueden ser moldeadas a la voluntad del hombre solo con ingenio y talento de los talladores, que también esculpen maderas para hacer preciosos muebles y objetos decorativos. Los siguientes minutos prepárense para compartir estas maravillas de la artesanía. El taller se ubica entre la pintoresca localidad de Mariana, zona de Ucuspampa, en el distrito de Independencia donde hay que sortear una trocha. Allí encontramos a Osvaldo Roca Ramos y otros talladores. El significado es los productos de pan llevar para nuestras casas, es la papa, el maíz y la mamá significa, digamos, la familia, el sustento de la casa. Y el niño es interpretado como el símbolo del futuro, de nuestra sociedad, de la cultura. En la mano lleva un cuaderno que significa su carrera profesional. Estas esculturas efectivamente tendrán como destino la plaza principal de la localidad de Cachacancha. También las manos diestras de estos talladores efectúan mausoleos, abastecen con piedras de ornamento, piletas e incluso lápidas trabajadas artísticamente. Los colegas de Roca también nos detallan la forma como trabajan. Hemos hecho esculturas, exportaciones, arte sacra. La hemos hecha un poco para que el polvo no se levante mucho y se deja trabajar un poco más suave. ¿Cuántos trabajos y aproximadamente ha hecho usted en piedra? En piedra son las primeras experiencias que tengo. Hemos hecho muchos trabajos para ello. En el taller nos topamos con otras pequeñas esculturas que sirven como inspiración para otros trabajos grandes e incluso una réplica de cerdo ornamenta el lugar. Estas piedras serán la base para las esculturas. Bueno, esta es una plancha de piedra. La estructura de la piedra es una piedra volcánica que se encuentra en la cordillera negra en el distrito de Independencia, Pongor. Entonces, esto va a servir como el pedestal de los monumentos que se está haciendo allá. Entonces, en estas ocho planchas se va a interpretar un poco la historia, digamos, de su creación del distrito. Una construcción que nos llama la atención es esta vivienda que tiene aparentemente la forma de un templo católico, pero es más bien una casa de tipo italiana y andina, construida a base de adobe pero revestida con cemento, como nos detalla su propietario, en este caso, Osvaldo Roca. Bueno, es una, digamos, mezcla de un estilo europeo a lo andino. El material es, digamos, de acá de la zona, ¿no? Un material de adobe y también las formas del techo, ¿no? Es como una casa de campo y seguro hay un poco de detalle nomás para dar también la estructura europea que le da una mejor elegancia, ¿no? Si trabajamos el material rústico con lo que es, digamos, material noble, no hay una buena adherencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Poner los clavos, tejer el alambre para que cuando voy a atarrajear con cemento no se despegue, ¿no? Digamos, la obra negra. Pero la vivienda alberga también el taller de carpintería. Este es mi taller en cuanto a lo que se refiere al trabajo en madera y lo bueno para lo que es trabajos de escultura no necesita mucho espacio. Un escultor puede suficientemente sobrevivir en un ambiente de dos metros por dos metros donde puedes hacer todo lo que es trabajos de escultura, ¿no? Entonces, en este ambiente que es una casa de construcción, yo elaboro todo lo que es trabajos de madera. Son múltiples los trabajos que nos muestra el destacado tallador de procedencia Chacacina. Lo que es la caja, la zampoña y el animal emblemático que es la llama, ¿no? Entonces, también el sombrero, el chullo interpreta, digamos, los rasgos andinos. Y para mí como artista también es un sueño, un reto en un tiempo poder interpretar en figuras lo que significa el cóndor paso que es una composición muy hermosa, ¿no? En lo que se refiere a la música. La naturaleza también inspira con sus elementos a otros trabajos. El cóndor siempre se intercomunica con ellos. Cuando ellos ya cogen la presa, el cóndor se asegura que es, digamos, presa servida, ¿no? Entonces, eso por historia sabemos. Por otro lado, creo que el cóndor es el símbolo andino. Y los peruanos, pues, somos orgullosos de tener el pájaro más grande en la historia, que es el cóndor andino. Entonces, pues, el puma también significa la fersa, ¿no? Los incas interpretaban, ¿no? Lo que es, digamos, la fersa, la divinidad en el cóndor, ¿no? Y creo que eso es bonito, ¿no? Conocer nuestra historia. Ahora veamos otra excelente obra. Este juego de comedor. Pero, pues, la mejor madera que tenemos, como, digamos, nosotros peruanos. Entonces, es una mesa alargable. Entonces, todos estos trabajos nosotros hemos aprendido estando en la escuela de Don Bosco, en Chacas. Piedra y madera son transformadas gracias al talento de estos grandes talladores que se ponen a disposición de toda la comunidad regional y, de paso, inspiran seguramente a otros potenciales talladores jóvenes que posiblemente estén viendo el programa y puedan seguir sus huellas. Es la naturaleza que los inspira, como los bosques y este bello nevado que les circunda. No, por gusto, lo han llamado paraíso natural del mundo. Entonces, aquí atrás vemos nuestro emblemático Bayún Arrajo. Es una montaña muy cercana a la ciudad de Huaraz y está en la quebrada de Yaca. Entonces, es también fácil para hacer la escalada. Entonces, un artista siempre, por lo menos, llevas adentro, ¿no? La belleza de la naturaleza y, como tal, pues, la ubicación de la casa también está, como decir, al frente, ¿no? Donde uno, cuando te levantas, puedes ver esa belleza que Dios ha bendecido a esta región. Dejamos Marían, gratamente impresionados como ustedes, que aprecian este reportaje. Al talento se le destaca y, por supuesto, se le reconoce. Roca hace honor a su apellido y trabaja con piedras y maderas, horadando con gubias y formones las bellas obras de arte. Debate semanal.